Vamos a analizarlo. Tengo 59 años y esta es la cuarta generación de agricultor y ganadero. Y ya posiblemente sea la última. Esto se va perdiendo. Y bueno, la gente joven pues no se quiere quedar en el campo. Donde yo vivo hay nueve viviendas y de nueve viviendas hay dos hábitats. Pues dentro de poco no quedará ninguna. Así de negro ve el futuro Antonio Yuste, agricultor y ganadero por herencia del campo de Cartagena. Encarna uno de los oficios más tradicionales y ha visto cómo ha cambiado su alrededor con el paso de los años. Aquí en este terreno que estamos concretamente ahora mismo, antes se semblaban guisantes. Venía gente en autobuses, gente de Totana, gente de Alhama y todos venían aquí a coger pésoles. Se perdió. Luego empezaron a sembrar cereales, cambiaron almendros. Y bueno, y ahora pues prácticamente lo que están haciendo es lo que han hecho ahí en ese terreno, dejarlo en blanco. Estamos en un sitio que parece ser que cuando se pone el tiempo para llover hay una avioneta fastasma que sale también y no es falta el tiempo. Y entonces pues, ruina total. Lo encontramos en uno de estos terrenos que han dejado en blanco donde crece la hierba y sus ovejas y cabras pastan a sus anchas. El ovino da tan poco dinero pues entonces a ver si con el caprino podemos salir adelante. Es otra opción para poder ayudarnos a sobrevivir. Es lamentable que estemos peor que hace 30 años. Porque no llueve, porque todo aumenta de precio, pero normalmente lo que es el cordero y lo que es la leche pues se está vendiendo más o menos casi al mismo precio que hace 30 años. A ver si podemos aguantar que nos llegue la edad para retirarnos, poder estar un poco tranquilos. Aprendió el oficio de su padre hace ya 45 años. Su trabajo no entiende de festivos. Sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Terminas con la oveja y te coges el trastor y te pones a la hora. Y entonces me quiere decir que tienes para trabajar las 24 horas del día. He llegado a tener 2.500 ovejas. El tema de los pastores no encuentras y si hay alguno que medio vale pues tienes que darle lo que sacas de la oveja. Entonces pues no te es rentable. Como si algún día tengo que hacer algún viaje o tengo que tal por si no pueden salir por el hecho de comer en el patio. Porque no da para tener gente trabajando. Las vacaciones espero cuando me retire poder cogerlas. Si son acumulativas me faltará posiblemente tiempo. No las podré disfrutar todas, pero bueno, el tiempo dirá. Salir a pastorear es para Antonio un ejercicio de reflexión que aprovecha para encontrarse consigo mismo y disfrutar del entorno. También por un lado hay una cosa buena. Hay momentos que encuentras momentos de relajación, no te molesta nadie, estás tranquilo. Eso también. Pero bueno, hay a veces que no quiere uno ya tanta tranquilidad. Es demasiado, ¿no? Menos mal que Antonio se retoma con filosofía y con mucho humor, ¿no, Enrique? Bueno, es... Fíjate, me he impresionado. El... Fíjate, me he impresionado.